Ya llegó Navidad Juntos a celebrar Porque llegó Navidad Dos baruchía En esa Navidad Familias y amigos Todito a celebrar Las familias se unen En una sola casa Porque esta Navidad Regla el amor y la paz Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad, Navidad Linda Navidad Familia y amigos Juntos para celebrar Campanas por doquier Resuenas sin cesar Todos estamos felices Porque llegó Navidad Las familias se unen Todas va a compartir Porque en estas fechas Todas estamos muy felices Navidad, Navidad Llegó Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Familias y amigos Familias y amigos Juntos para celebrar Hoy es Navidad Todos a celebrar Amigos y familias Que es algo espectacular Que es algo espectacular En este lindo día Con fe y armonía Le doy gracias a Dios Por darme sabiduría Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad, Navidad Linda Navidad Familia y amigos Juntos para celebrar Todas las familias Unidas palabras Faltan cinco Para las doce El año se termina Todos esperando Feliz año nuevo Muchas bendiciones Y feliz Navidad Navidad, Navidad Llegó Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad, Navidad Linda Navidad Para amigas y amigos Juntos para celebrar Todos con su arbolito Se mira muy bonito Se ve todo brillante Es un amor infinito Unidos en familia Iglesia hay vigilia Todos en linda noche Con fe y armonía Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad, Navidad Linda Navidad Familia y amigos Juntos para celebrar Así que en estas fechas Que reina el amor Y la amistad Y feliz Navidad Y próspero año nuevo Para todas las familias Que la pasen muy bien Y recuerden que esta es una fecha Es un día muy especial Para estar juntos en armonía Así que estemos en paz Y amor Que todos somos hermanos 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 Que todos somos hermanos